Y nosotros nos quedamos con más información, nos vamos hacia exteriores, una importante entrega para lo que son los estudiantes. El gobernador está con Cristian. Muchas gracias Nancy. Efectivamente, en el Centro Polivalente de Arte acaba de llevar el gobernador de la provincia, Gerardo Morales, junto al presidente del ente autárquico, Martín Meyer, porque van a hacer la entrega de una ayuda económica para la construcción de la carroza. Toda la comunidad educativa de este establecimiento está esperando esta ayuda. Bueno, están los chicos también. Ahora van a hablar con el gobernador. Le van a contar un poco también acerca de la construcción de la carroza. Están todos acá guardando en la parte del patio. Y bueno, esto se va a hacer también en otros establecimientos educativos. Recordamos que se entregó también en el ENET un subsidio de un millón de pesos. También desde acá se van hacia lo que es la escuela normal, donde también harán otra entrega de una ayuda económica. Y esto tiene que ver con la situación por la cual está atravesando el país. Nosotros dialogamos en distintas oportunidades con distintos carroceros, distintos directivos de las instituciones educativas, quienes mencionaban que es un tanto difícil, ¿no?, realizar la construcción de la carroza, porque los costos se han disparado bastante. Escuchamos las palabras del gobernador de la provincia. Gracias, directora, y saludar a todos los alumnos, alumnas. Bueno, el motivo de la visita, venimos acá con el titular del ENTE. Venimos a dejarle una ayuda para la carroza. Ustedes están haciendo carroza, ¿no es cierto? Así que bueno, es un subsidio de 750 mil pesos. Sé que han trabajado todo el año a pulmón, así que, pero bueno, les va a dar una mano. ¿Quién es jefe de carrocero o jefa de carrocero? Maya. ¿Quién es? La carrocero. Ah, la jefa, venga. La jefa. Hasta ahora, 80% de las escuelas jefa de carrocero, ¿no? Me parece muy bien. Bueno, así que visitarlos. Estamos arrancando el mes de septiembre, que es un mes intenso para la juventud, así que hay que aprovecharlo, estudiando en los tiempos de estudio y disfrutando. Y bueno, nosotros acompañarlos en todo lo que se pueda. También comentarles que estamos retomando los viajes a Cauchari, los que quieran conocer la planta solar de Cauchari, el pueblo solar de Olaros Chico. Va a haber también visitas para el Centro Cultural Lola Mora, que es un proyecto, el último proyecto de César Peli, que es uno de los arquitectos más reconocidos del mundo argentino, que murió, pero la última obra es la que nos deja acá en Cujuy. Así que ahí con la DIRE vamos a... Coordinemos acá con Martín, para que tengan un turno y para que puedan hacer la recorrida. Así que bueno, nada más que una visita rápida, estoy recorriendo todas las escuelas, todos los colegios que van a participar de la fiesta, así que desearles lo mejor. Y bueno, supongo que están con todas las pilas puestas, así que ya veremos la carroza cuando esté desfilando. Y felicitaciones, y muchísimas gracias por recibirnos. Escuchamos las palabras del gobernador de la provincia, contador público nacional. Para nosotros es un momento especial porque la escuela fue inaugurada en el año 2004 y fue la única oportunidad que fue visitada por el gobernador de ese momento. Así que tenerlos de acá, agradecerles porque el futuro del país está acá y en todas las escuelas. En consecuencia, también decirles que el año que viene cumplimos los 50 años, las bodas de oro, que para nosotros, y los chicos lo pueden decir de corazón, esta es la mejor escuela artística de la provincia. Y se refleja en que este año se ganó Feria de Ciencia con dos grupos que viajan a Buenos Aires y también con seis alumnos que viajan con los Juegos Evita culturales. Entonces, ese es el mejor ejemplo que le podemos dar. Así que bienvenido ese dinero para nuestros chicos que les cuesta tanto hacer la carroza a una escuela estatal en este momento. Y a chicos que están todo el día en la institución, estudiando, trabajando y hoy por su carroza. Así que agradecidos. Igual les digo delante de ellos también que les vamos a entregar un pequeño petitorio porque realmente lo merecen ellos. Lo merecen ellos. Pequeñas mejoras. Así que muchas gracias por visitar. Bueno, muchísimas gracias. Acá le entrego a la carrocera. Esto lo tiene que cobrar la DIRE, la institucionalidad de la escuela, pero gastan los carroceros y tienen que después rendir cuenta. Así que son 750 mil pesos que le dejamos el cheque acá a la jefa de carrocera. Y como dijo la DIRE, a cuidar y a defender la educación pública, la escuela pública, que es la que garantiza la igualdad para todos y la educación hace libres a las personas. Y no hay mejor bandera que defender esto que es la escuela pública, donde todos pueden acceder, todos y todas. Bueno, muchísimas gracias y fuerza, Presidenta. Bueno, gracias. Ahí está entonces, se hizo efectiva la entrega de este cheque por parte del gobernador de la provincia hacia la jefa de carroceros. Bueno, después, como dijo el gobernador, van a tener que rendir cuenta los alumnos del gasto que están haciendo para la construcción de la carroza. Ahora estamos pasando hacia lo que es el canchón, donde está ubicada la carroza. Así que vamos a movernos un poquito para poder llegar hasta este lugar, porque le van a mostrar cómo está el avance. Mientras tanto, aprovechamos, Martín, dos minutitos, bueno, entregando subsidios a distintos establecimientos. Sí, bueno, por suerte, una decisión del gobernador, que siempre apoya la fiesta de los estudiantes, y que estemos presentes en cada una de las escuelas, porque el gobernador así lo decidió, quiere visitar cada escuela, cada canchón, estar en contacto con los chicos, me parece importantísimo. Y como bien decía la profesora recién, ¿no? La importancia que tiene defender la educación pública, gratuita, que es la que nos posibilita tener grandes personalidades en nuestro país. Y Jujuy no es una excepción, así que muy contento de venir acá. ¿A cuántas escuelas van ayudando? Ayer recorrimos cinco escuelas, hoy también cinco, pero vamos a ir a la totalidad de las escuelas. Recordar que son 64 carrozas, carruajes que participan, así que vamos a ir a 64 escuelas. ¿El subsidio es para todas las que construyen carrozas? Para todas aquellas que construyan carrozas, incluso también se les está dando ayuda a los chicos durante el día para que puedan desayunar o tener algunos alimentos que en este trabajo que lleva varios días de construcción para las carrozas. ¿De cuánto es el subsidio entre 700 mil y un millón de pesos? Es un millón para las técnicas, 750 para las carrozas y 500 mil para el carruaje. Perfecto, muchas gracias. A ustedes. Bueno, ahí teníamos entonces la palabra del presidente del Ente Autárquico, Martín Messer, contándonos que las 64 instituciones educativas que construyen carrozas van a recibir este subsidio. Nancy Nico Belén. Qué bueno aclarar esto, ¿no? Porque si no, quizás alguna persona que justo vio esta entrega puede llegar a interpretar, bueno, pero ¿por qué al Centro Polivalente de Artes? ¿Por qué no a las otras? ¿Por qué no también a las escuelas del interior? Porque recordemos que son muchas también las carrozas que vienen del interior. Bueno, van a ser para todas estas subsidios. Exactamente, para todas las que construyen carrozas. Y bueno, ayer ya recorrieron cinco instituciones, hoy van a recorrer cinco más y así serán los días sucesivos. Perfecto, Cristian, muchas gracias. Y bueno, vos también vas a ir a pispear ahí el canchón, a ver si podés ayudar. ¿Eras carrocero vos? ¿Fuiste carrocero? Sí, yo sí, en la Escuela de Minas, dos años. ¿Y en qué parte estaba, Cristian? Ya también vamos a estar por la gloriosa Escuela de Minas. Yo estaba en la parte de herrería, podríamos decir, así que ahí hicimos la Era de Hielo, me acuerdo en esa época. ¿Qué tal? Me tocó hacer la parte de la ardilla, estuvimos haciendo los movimientos ahí. Vimos dentro de todo bien, digamos, así que... Pero la escuela hace mucho que no saca un primer premio, esperemos que este año pueda hacerlo la Escuela de Minas. Ahí está, mira. Claro, desde que vos te fuiste, dicen acá en el control. Lo extrañan, lo necesitan. No, mentira. Ahí está. Bueno, Cristian, muchas gracias. Ojalá se les dé a los chicos. Claro, anda. Hasta pronto, chicos. Ayudar un poco ahí también. Porque viste que siempre piden la ayuda de los exalumnos. Sí, por supuesto. No participen. Sí, por supuesto.